Y cambiamos de tema porque líderes del barrio Siloé están denunciando nuevas amenazas, las mismas que hicieron huir a varios miembros de las juntas de acción comunal el año pasado. Este panfleto hace parte del paquete de amenazas que de nuevo está causando temor entre los líderes barriales en Siloé. En octubre del año pasado, luego de la masacre del sector del Hueco, donde cinco personas perdieron la vida, circularon los primeros panfletos y ahora presuntos integrantes de las autodefensas y gaitanistas de Colombia amenazan de muerte a los 11 presidentes de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 20. Han surgido todos estos actores criminales quienes amenazan la integridad de las personas que viven en la Comuna 20 con grafitis y panfletos y también le hemos hecho el llamado a la Secretaría de Justicia, al señor alcalde Jorge Iván Ospina, de que se genere la protección para las personas de la Comuna 20. No podemos seguir viviendo en un contexto de violencia, no podemos seguir permitiendo que esto pase. Entonces sí generamos el llamado para que estas personas acudan a ver lo que está sucediendo en la Comuna 20. Los amenazados ya enviaron cartas a la Unidad Nacional de Protección y a la Defensoría del Pueblo, que ya emitió una alerta temprano. Mientras tanto, las autoridades continúan analizando estas amenazas y el origen de las mismas. Le hemos ofrecido toda nuestra línea de atención, de protección. Algunos lo han aceptado, otros no. Hemos reportado a las diferentes autoridades de policía, averiguar de manera exhaustiva si es cierto eso que están denunciando. No tenemos elementos materiales que nos permitan aseverar que hay presencia de estas autodefensas en la ladera de Cali, pero toda la capacidad de atención y de protección para estos líderes está disponible desde la Secretaría de Seguridad y Justicia. En el barrio Siloé, las asambleas y reuniones comunales no se han vuelto a citar, precisamente para evitar que desconocidos alteren la tranquilidad y saboteen a los líderes de la Comuna 20 de Siloé.